Hola, ¿qué tal? En este video vamos a simplificar esta fracción algebraica. Simplificar es dejar hasta donde ya no se pueda sacar términos más pequeños, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como tú observas, en la parte de arriba ya tenemos un producto de un monomio por un binomio. Yo ya no lo puedo hacer más pequeño. Pero en la parte de abajo tengo un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo demuestro que es un trinomio cuadrado perfecto? Pues porque el primer término tiene raíz exacta y el segundo también. Solo me resta confirmar si este es el doble del primero por el segundo. Y yo veo que sí es el doble del primero por el segundo. Entonces, ¿cómo factorizo yo un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, el trinomio cuadrado perfecto se factoriza de la siguiente manera. Raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada del segundo término. Y si tienes signo positivo, pues los dos son positivos. Ahora, que esto es lo mismo que esto, yo voy a reescribir mi fórmula. De este modo. Tengo ahora x por x más 2 entre esto, que es lo mismo que acá. Nada más lo estoy desmenuzando. x más 2 por x más 2. Si tienes duda de cómo se hace este trinomio cuadrado perfecto, aquí está el link de un video que ya subí para que lo puedas ver. Y obviamente, déjame en comentarios si quieres más ejemplos de estos trinomios cuadrados perfectos. Ahora que ya lo tengo, voy a hacer ahora sí la simplificación. Tenemos aquí x más 2 y x más 2. Esto yo los puedo simplificar así. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es x entre x más 2. Aquí yo no puedo simplificar x con x, puesto que este no es un producto. ¿Sí? Aquí se están sumando. Esta sería la respuesta. Déjame un like si te gustó este video. Recuerda, no dejes de comentarme aquí qué te pareció y qué ejemplos te gustaría. Nos vemos en el siguiente tutorial. Dios te bendice.